Música Señores y señoritas, ahorita está lloviendo como loco, miren Hola Ahorita vamos para un lugar que se llama Michels Michels, de Miguel, y hay puras cosas para hacer artesanías Y entramos señores, señores y señoras, estamos aquí en Michels Este es un lugar señores, que si a usted le gusta la artesanía, le gusta hacer cosas con sus manos Aquí va a encontrar de todo Aquí señores, miren, aquí hay para que usted pueda trazar en otra cosa Hay pinturas Todas estas son pinturas Miren Muchas ideas, muchas pinturas Hay para pintar Para hacer cosas de metal Cosas de Así, si quiere hacer brazaletes Cosas de cuero Un resto de cosas aquí que uno ni conoce Aquel día viene y compre Me compre unas brochas Me compre una, estas creo que me compre, estas que están acá Esas Estas son, miren, con esponjas De rosas para estampar Nada más le pone Tiene la tinta y puede estampar así Esta es una Esta es de otra diferente Esta es de otra Y así se la lleva Aquí hay para pintar con Aerosoles Cositas de madera Así como las cosas que me gustan hacer Mira, aquí es para poner sus fotos Aquí hay otro cuadro No tendría, no tenía que faltar Está bonita esa Vamos a ver Esta está bonita 1.50 Uh, está regalada Ay, 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 ay No se puede Casitas de Para los pájaros Este es para Si usted quiere hacer cosas de De barro Plastilina Lo que usted le llame Para formar figuras Aquí está Listo para Puede hacer cualquier cosa Puede hacer Puede hacer cositas así 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 Y como le digo Las puede hacer para vender Todo es para vender Ahí hay más Voy a ver Para regalarle a los chavalos Oh, allá encontramos a la dueña Me acordé Allá está Miren El estambre A los que les gusta hacer Crochet O Trabajar con estambre Y de todas las medidas Oh, mira Perdón Mira este Que grueso Este Queda bueno Para hacer bufandas Todas estas Así puede ser Bufandas Bonitas Bonitas Señores Uh, estamos hablando de grueso Miren Aquí está Se está hablando de grueso Al corte de mi dedo Y aquí está Vamos a encontrar a la jefa Ajá Ahí está la reina Encontramos a la reina Eso Miren Se las presento Hola Hola Que me cuenta este lugar Denos aquí un Un ¿Cómo se llama? Un bosquejo Un bosquejo Un bosquejo De aquí de la tienda Mmm ¿Qué podemos encontrar acá? Ah, es una tienda de manualidades Manualidades En México hay una Que se parece mucho Que se llama Miguelito Miguelito No, pues esta también ¿Tú sabes que es la misma? Le copiaron No, es la misma Es Michael's Como igual Ajá Ella se llama Miguelito Ah, pero sí Tiene así como un angelito así Ah, ok Entonces es diferente Pero Ajá Hay de todo Para pintar Para hacer joyería Para tejer Ah Que se yo Para decorar la casa Sí, hay cuadros Tan clases también ¿Para hacer pastelería? De todo tipo Oh, mira Casi de todo tipo Mira Le pudiera A buscar Ah, miren Aquí hay una muestra De lo que usted puede hacer Esto mi esposa Lo hace hasta durmiendo Ahí En sus sueños No, no sé por qué se mira Los colores son diferentes Aquí se mira más encendido El morado Y aquí el rosado Se mira más opaco En la cámara Son diferentes colores Señores No Por eso No se engañen Lo que les muestran En Facebook Sí A ver Uy, quién es Antes de Miren Miren Allá hay cositas Son ejemplos Tiene Tiene Vamos a ver Qué más Los cuadros Miren Venden así Peceras No son peceras No Son vidrieras Para poner su Trofeo Allá adentro Una pelota Lo que sea Para guardar Lo que no le entre Las ideas Miren Un reloj De una media ventana Las Las alas de ángel Llaveritos Seis Dolarucos Cinco Dolarucos Bolitas De Cola De A ver De Conejo Collares Para Las llaves Miren Que les Forman Les hacen Los cuadros Para Las fotos Ahí Está Y si Usted Mira Aquí Una idea De negocio Que puede copiar Pues les doy Les doy El permiso Señores Tienen el permiso Para hacerlo Miren Florecillas Armadas A pura mano De todo Miren Plumas Ya ve Ahí está Ahí está La idea Mira Plumas De A ver Que De Que Mira Que Son Estos Son para Para Sacar Polvo El famoso Bambú Baritas De Bambú Chiribiscos Nosotros Tenemos Estos Chiribiscos Para Adorno Más Chiribiscos Más Las ramitas Nosotros Le decimos Chiribiscos Todo esto Son Chiribiscos Aquí está Aquí está La área Donde Ya están Rematando Los productos Tal vez Son productos Que ya No los Venden Ya no Se los Traen Ya no Los Hacen Y pues Todavía Se han Quedado Con Ellos Los Los Rematan Miren Miren Acá hay Vidrios Vamos a ver Que encontramos Miren Acá hay Focos Estos Focos Ahorita Les voy a Enseñar Algo Bueno Miren Estos Focos Se abren Son Botecillos No Son Focos En Si Nada Más Que Los Han Hecho Como Focos Y Usted Los Puede Usar Para Cualquier Cosa Para Adorno Meter Líquido Cualquier Cositas Hay De Corazón Miren Aquí Tienen Otra Idea Vayan Al Y Y Ya Tienen Tienen Negocio Allí Que Usted Señores Siempre Tienen Que Pensar Que Pueden Hacer Miren Estas Flores Miren Fáciles De Hacer Hacer Ahí Los Voy A Dejar Porque Ya La Memoria Ya Se Me Está Acabando Canastas Miren Canastas Canastas Macetitas Uy Esto Esto Es Peligroso Que Brazón De Macetitas Van A Hacer Aquí Para Si Viene Un Niño Yo Creo Que Alguien Lo Hizo Miren Chiquitas Y Grandes Hay Flores De Todo Entonces Ahí Los Dejo Señores Con Este Pequeño Video De La Tienda De Michaels Tienda Para Manualidades Así Que Hasta La Próxima